La indicación del señor alcalde desde un principio, no nada más en el caso NAFTA, en todos los asuntos donde ha habido irregularidades y que tienen conocimiento del órgano interno de control y que al mismo a las instancias de la Procuración de Justicia se interpusieron, pues es tema que debe de darse el seguimiento. El día de ayer también, bueno, en días pasados la doctora dio la indicación por ahí a que se pague una cantidad, entonces es cuestión de ver por ahí con el tesorero cómo está ese tema.